Universidad La Salle, Morelia. Tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Pese a los hechos que se han registrado en los últimos días en la capital michoacana, como el asalto a plena luz del día en un restaurante de la avenida Solidaridad, el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, afirmó que la delincuencia va a la baja. Señaló se debe estar atento a que la migración que llega a la capital no sea la que comience a delinquir y afectar a los propios ciudadanos. En todas partes del mundo. Pero hay que estar muy atentos a que esa migración sea para bien en el caso de Morelia. Lo anterior, durante el desayuno ofrecido a maestras de los Centros de Capacitación y Desarrollo Secade, donde dijo que parte del problema en la Plaza San Francisco es porque los locatarios no abren todos los días. No es un tema que ha sido fácil porque muchos de los locatarios se salen a tianguis. Y en el momento en que unos hacen el esfuerzo por abrir su local todos los días y la mitad se va a un tianguis, la gente va donde está abierto. Afirmó se ha buscado con fomento económico un mecanismo para apoyarlos y darles alguna otra opción para que las plazas tengan otro sentido. Por eso es que hemos estado trabajando para que la Plaza Allende, como cooperativa, todos los que tienen un local ahí, más bien se pudiera convertir en un estacionamiento. El alcalde dijo que se están buscando recursos para poderles dar el subsidio que pidieron y el cual se les otorgó en administraciones pasadas. Estamos viendo nosotros de dónde sacar ese dinero, pero no es la solución. Ese tipo de apoyos se entienden, pero no son la solución. Finalmente señaló que se está trabajando para que los puestos ambulantes que se encuentran en las inmediaciones del mercado de independencia no se asienten después de las temporadas de Reyes, Pascua y Posadas. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Gracias. 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 Gracias.